Desde la 7 de la mañana de este martes, un importante número de campesinos pertenecientes a la Asociación de Áreas Agrícolas y Pecuarias del Estado de Zacatecas se manifestaron en Ciudad Administrativa para después incorporarse a Palacio de Convenciones, donde sostuvieron una mesa de negociación con autoridades estatales y federales, tales como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo principal es que se regularicen las cuotas energéticas y la regularización de 6.500 pozos. Ha autocalizado el que nosotros podamos ser beneficiados, y usted nos está negando un beneficio que por derecho ya lo dije, nos lo está asignando el gobierno federal. Entonces no se vale, no se vale, porque aquí se trata de cómo sí podemos hacer bien las cosas. Mire, aquí está el secretario del campo, él ha tenido la voluntad, pero también esa voluntad se ha reflejado a través del apoyo que nos está dando de los 1.500 deudores que tenemos en el Estado de Zacatecas, contribuyendo con 20 millones de pesos para que esa cartera sea saneada. También le quiero decir que también Comisión tiene la voluntad, pero está creando las condiciones para que los 20 millones que se deben sean aplicados a través de la Comisión, porque la Comisión está omitiendo el pago y siendo muy normativo, ya que nada más está diciendo que la Secretaría del Campo, el gobierno del Estado no tienen la disposición, sí tienen la voluntad y aquí están. Ellos están en la mejor disposición y ustedes no, porque nada más nos quieren asignar el recurso para la deuda del 2021, dejando fuera la deuda del 2022. En ese sentido, queremos que el día de hoy se firme el convenio que se va a firmar el miércoles, el jueves, pero nada más donde se incluya el ciclo primavera-verano 2021, también que se incluya el ciclo primavera-verano 2022. Después de unas horas de negociación, Alberto de Santiago Murillo informó que los acuerdos fueron extender una prórroga por un mes para la recepción de documentos para la regularización de 5.000 pozos, así como la definición de la cuota energética. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.